Música Permitidme, delante de todos vosotros, y puesto que la noticia la he conocido hace diez minutos, expresar mi profundo sentimiento por la repentina muerte de una persona que desde las filas del Partido Socialista en Castilla y León ha hecho mucho por esta comunidad y ha trabajado codo con codo con muchos de los que estamos aquí. Ha fallecido esta mañana en Miranda de Ebro Julián Simón de la Torre, que es una persona, vuelvo a deciros, muy vinculada a esta tierra. Lo han estado las Cortes de Castilla y León en su condición de vicepresidente. Y yo, como burgalés, he tenido también durante casi veinticinco años la oportunidad de debatir, de coincidir mucho y también de discrepar en bastantes cosas con una persona a la que yo quiero hoy agradecer ese trabajo y a cuya memoria quiero hacer honor. A él y a su familia y a su grupo político creo que debía dirigir estas primeras palabras. Nos congrega, en cualquier caso, hoy en este espectacular monasterio un hecho muy feliz. Y yo lo que quiero hacer es expresar mi agradecimiento y mi felicitación al conjunto de voluntades que lo ha hecho posible, que lo habéis hecho posible. En primer lugar, hay, como siempre, una iniciativa empresarial, una iniciativa de un grupo, Castilla Termal, y de un líder, Roberto García, que nos acaba de dirigir la palabra, que lo tiene muy claro desde hace muchos años, incluso en aquellos inicios en los que hoy también lo sigue siendo, pero era un joven empresario de la comunidad de Castilla y León, una apuesta por la calidad, la calidad diferenciada y por la profesionalidad en un turismo que tiene en nuestra tierra unos mimbres, unas ofertas que le hacen extraordinariamente competitivo y, por tanto, diferente, y, por tanto, con unas posibilidades enormes de seguir creciendo. Él ha marcado los jalones de lo que cada cinco años viene a ser una espléndida noticia que nos permite reencontrarnos. En 2005 fue en Olmedo, en 2010 fue con la recuperación de un inmueble magnífico patrimonio de la comunidad en el Burgo de Osma, hoy, 2015, es en Santa María de Balbuena, y estoy convencido que más pronto que tarde, en 2020, un empresario de raza, un grupo como el tuyo, con tus colaboradores y con tus socios, nos volverá a dar buenas noticias. Esas noticias que hoy se concretan en una inversión de más de 15 millones de euros y, lo que es más importante, en la creación, aquí y, por tanto, destinado a personas, fundamentalmente jóvenes y en un porcentaje enorme, mujeres de esta zona, de nuevos puestos de trabajo, que es la obsesión, que es la prioridad. Hablamos de 70 nuevos puestos de trabajo. Gracias, por lo tanto, a esa iniciativa. Es la primera voluntad a la que me refería. Estamos en el monasterio cisterciense de Santa María de Balbuena, una joya de nuestro patrimonio declarado Bien de Interés Cultural. Es necesario, en esa confluencia de voluntades, recordar que aquí, a finales de los años 90 y comienzos del siglo XXI, se hizo una importantísima labor de recuperación integral de esta joya de nuestro patrimonio. Y yo quiero recordar el impulso y el empeño personal que en ello tuvo quien, en aquel momento, era presidente del Gobierno de España, José María Aznar, que, previamente, como presidente de Castilla y León, había conocido el significado, en el corazón del duero, de este monasterio. Estamos hablando de 10 millones de euros de los de aquel entonces de inversión que hoy alcanzan plenitud, plena justificación. En un feliz entendimiento, entre quien es el titular de esta casa, que es la diócesis de Valladolid, entre quien es, y comparte también su sede, Fundación Las Edades del Hombre, de nuevo un marchamo de excelencia en nuestra comunidad. Debemos seguir construyendo Castilla y León desde la apuesta indiscutible por la calidad, la calidad en nuestro trabajo individual, la calidad en nuestra relación, la calidad en estas empresas que son colectivas y que son privadas al mismo tiempo. Y, por lo tanto, yo quiero subrayar aquí aquel esfuerzo, vuelvo a decir, que hoy llena de sentido esta casa, porque el desarrollo en ella, perfecta integración de vuestro proyecto empresarial, determina, como siempre, la evidencia de que la mejor manera de conservar un patrimonio es utilizarlo responsablemente, porque además estás generando riqueza en el entorno. Y, por tanto, hoy también el entorno, el duero, con otras actuaciones públicas, como fue hace poco la recuperación de la senda sobre el río Duero, alcanza también una alegría en este momento. Y, en tercer lugar, estamos ante una prueba que pone de manifiesto que cuando hay iniciativas empresariales, que cuando hay proyectos de inversión y de creación de empleo, a pesar de las dificultades financieras y económicas, somos capaces de encontrar las fórmulas adecuadas para financiarlo. Para la comunidad y para la Junta es, de nuevo, una enorme satisfacción haber colaborado en este proyecto y en este propósito. Haber puesto para ello a disposición las líneas de ayudas a fondo perdido, de préstamos reembolsables, las de incluso participación societaria, los avales y garantías. Y la de haber participado también con tus socios y dentro de tus socios con una iniciativa a la que yo le doy un especial valor, porque significa que empresarios de esta tierra constituyen un fondo de inversión alternativa para invertir en proyectos viables en esta tierra. A Lentia, muy vinculada a esa gran realidad que en Castilla y León significa empresa familiar y los empresarios de esa asociación también participan aquí. Y hemos encontrado esas fórmulas y, por tanto, este proyecto es precursor de lo que a partir del año 2016 la Junta de Castilla y León quiere hacer a través de esa lanzadera financiera, que lo que pretende es deciros a todos los que estéis dispuestos a seguir apostando con inversiones en Castilla y León, que hay créditos, que hay recursos, que hay, en definitiva, financiación adecuada a las características más pequeñas o más grandes, siempre ambiciosas de creación de riqueza y de creación de empleo en Castilla y León. Y, en definitiva, amigas y amigos, mi reiteración, la calidad. Ayer tenía la oportunidad, anoche en Ávila, de reiterárselo. A quienes hoy también sois verdaderos protagonistas de este acierto, de esta urdimbre de éxito en el corazón de la Ribera de Duero. A quienes estáis haciendo del tradicional cultivo del vino, perdón, de la uva y de su traducción o producción en vinos de calidad, uno de los factores de crecimiento, especialmente en el mundo rural, de la comunidad autónoma de la Castilla y León del siglo XXI. Hablamos de turismo de calidad. Un turismo que hoy representa ya el 10% de nuestra economía en el conjunto de sus actividades. Un turismo en el que somos líderes en la gama de turismo rural dentro del turismo de interior. Un turismo en el que, evidentemente, de una forma más lenta que el turismo más tradicional de sol y playa, porque el nuestro es una oferta permanente, pero que quizá no atrae un turismo tan masivo, está experimentando en los últimos años crecimiento, tanto en el número de viajeros como en el número de perrotaciones. Que está también intensificando con ofertas como esta, que son competitivas en el mundo, el turismo internacional. Y que está creando empleo. Un turismo que hoy ya da trabajo en Castilla y León a más de 70.000 personas. Porque aquí se concita, dentro de esa apuesta de turismo, la coincidencia de cuatro gamas turísticas que constituyen algunas de nuestras prioridades en la política turística. Estamos, en primer lugar, ante el turismo que pone en valor los patrimonios, el arte, la cultura, los monumentos. Turismo monumental. Estamos, en segundo lugar, en un entorno lleno de naturaleza, que también pone de relieve ese liderazgo en turismo rural y en turismo de naturaleza. Estamos, en tercer lugar, porque es vuestra oferta diferenciada. Sois líderes en España. Así lo ha significado en ese turismo de salud, en ese turismo termal, que indudablemente tiene, y cada vez más, una clientela y una demanda. Y estamos, finalmente, en un turismo estrechamente vinculado a lo que también se hace en la Ribera del Duero. A esas 275 bodegas, a todas esas hectáreas de producción, a esos casi 300 millones de euros de producción de vinos de calidad que hoy tienen mercado en todo el mundo, a esos casi 10.000 empleos que, entre los viticultores y las personas contratadas por las bodegas, hacen de esto una revolución. Si en el territorio ancho y largo de Castilla y León, donde también hay, en este momento, pensemos en nuestras queridas comarcas mineras, pues zonas que están sufriendo mucho, u otras que están sufriendo también una enorme despoblación, hay, sin embargo, la constancia de la ilusión y de la esperanza que el cultivo del vino y su producción en vinos de calidad está generando. Y, entre ellos, esa enseña que dentro de nuestras denominaciones de calidad es Ribera del Duero. Hoy, Ribera del Duero se enriquece con este nuevo jalón y yo, por lo tanto, como presidente de la comunidad, me felicito. Pero también expreso mi público agradecimiento a todos aquellos que, con vuestra iniciativa y con vuestra voluntad, lo habéis hecho posible. Con calidad y con profesionalidad, seguro de éxito. Y te vuelvo a decir, Roberto, en cinco años, no sé dónde estaré, pero estaré ahí como amigo, como admirador y como prudente cliente, estaremos, sin duda alguna, en otro jalón que contribuirá también a la Castilla y León que queremos en el siglo XXI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!